bienvenidos un día más a para el recti primer vídeo del día micro tdh confianza madre mía qué pedazo de gallo del canal de micro tdh os dejo el link del vídeo de su canal en la descripción para que le deis amor sin mi carita la puta madre a quien maldilla estamos a finales de octubre y hace un frío joder qué frío tengo estoy hiper ultra mega malo porque soy tan huevón que dormí con la ventana abierta y de repente esta mañana ha despertado como un muerto helado joder espero que micro tdh confianza me den el calor que necesito ya sabéis que no hacía que me trabo huevón que iré haciendo corteja de cierto tiempo para dar mi opinión o seguramente a lo mejor escucho la reacción entera y luego digo mi opinión vamos al fucking lío ya lo sabéis que si lo habéis visto verla conmigo de nuevo si no juntos de la mano por primera vez 3 2 1 let's fucking aquí go vale big liga yo yo presenta micro eh duro sin los caminos que después de estar unidos encomiendan su presente en el destino como dos personas que comienzan siendo amigos pasan a estar juntos y después arrepentidos y esto comenzó por las inquietudes que la desconfianza sembró en un momento que eres mucho y al otro momento no las redes te informan lo que nadie te contó todo el tiempo enfocado en una traición en vez de poner atención a tu relación mientras te molestas otra persona sonríe haciendo que confíe tu pareja y no haya unión menos chance en línea y más salidas a la playa llega a la pantalla y voy a pasear a la montaña mientras tu inseguridad máquina que te engañan otra persona le expresa lo que tú te callas ahora es importante que nadie se meta en tus reales sentimientos dile cuando la quieres antes que el amor se deteriore con el tiempo como grado les Dile, 3, 2, 1, y... ¡Mucho! 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 ¡Ay! ¡Uh! ¡Ven! ¡Liga! ¡Infable! Ten confianza Y escucha el gol ¡Beautiful Tongo! ¡Take me by the hand! ¡Beautiful Tongo! ¡Oh! ¡Until you make me dance! ¡Vamos Leiro Art! ¡Tremendo trabajo guacho! ¡If you make me dance! ¡How long will it last? Baby if we dance ¡Beautiful Tongo! ¡Take me by the hand! ¡Beautiful Tongo! ¡Oh! ¡Until you make me dance! ¡How sweet it can be! ¡If you make me dance! ¡How long will it last? Tengo que decir que tremendo el videoclip Que se ha currado Molero Art con micro TCH Y supongo que Big Ligas ¡Buah! Canción que hay que analizar bastantes cosas Que ahora mismo lo haremos ¿Vale? Hemos escuchado la canción de corridos Y hasta aquí Quería ver únicamente mi reacción Pues bueno pausa el video Y fue un placer estar aquí ¿Vale? Yo iré haciendo ahora cortes en la canción Para ir dando mi punto de vista De lo que más me ha gustado ¡Vámonos! ¡Vale! Big Ligas en la casa Presenta Me mola muchísimo este principio ¿Sabes? Son dos caminos Que después de estar unidos Encomiendan su presente en el destino Son muy bonitos Como dos personas Que comienzan siendo amigos ¡Bonito! Pasan a estar juntos Y después arrepentidos Esto ya El primero ¿No? ¡Pum! Es verdad que al principio Siempre de las reacciones Todo va perfecto Todo va como la fucking seda Hasta que de repente Empieza el primer bache Es increíble No sé cómo se consigue Porque Por mucho que pase el tiempo Por mucho que estéis Hyper bien Siempre Madre mía Lo tengo que decir Va a haber un bache Y ya ¡Mmm! 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 Se va a romper un poco El bienestar Y luego claro El orgullo Estar arrepentido De lo que se ha hecho Muy buena eso De MicroTDH Esto comenzó Por las inquietudes Que la desconfianza Sembró En un momento Quieres mucho Y al otro momento No Las redes te informan Lo que nadie Te contó Pasas todo el tiempo Enfocado en una traición En vez de poner atención A tu relación Eso también Me ha gustado mucho Por desgracia Ahora el día a día Las redes sociales Muestran mucho ¿No? Yo por suerte O sea no me gusta Por decirlo así Compartir mis momentos Íntimos En foto Y demás Porque yo creo que es algo Que merece la pena Que tienes que estar tú ahí Para vivirlo No Plasmarlo en una fotografía Y tener que Enseñárselo A todo el mundo ¿No? Para mí eso no me hace falta Bueno momentos íntimos Digo hace ya no sé Cuánto tiempo que no Ay Dios mío Que revirgo Soy la puta madre Pero eso Y luego también En las parejas ¿No? Cuando ya hay una traición Que te ha dolido el pecho Siempre ¿No? Hay por algo que haya pasado En ese momento Por mucho que esa persona Intente recuperarse Intente decir Que no pasa nada Que está bien Al final El corazón Le quiere mucho Pero le dices Pero cabrón Ese día me traicionaste Si es muy difícil Salvar una traición En una relación La verdad Mientras te molestas Otra persona sonríe Haciendo que confíe En tu pareja Y no haya unión Menos chats en línea Y más salidas A la playa Deja la pantalla Y ve a pasear A la montaña Mientras tu inseguridad Imagina que te engañan Otra persona Le expresa Lo que tú te callas Eso es muy importante Bueno Siempre O sea Para las parejas El móvil Tiene que estar Fuerísima ¿No? Horrible Estar con el móvil Mientras estás Con la otra persona Estar en montaña Estar en playa Vivir experiencias Pero esta frase Que dijo MicroTDH Me ha gustado bastante Mientras tu inseguridad Maquina que te engañan Otra persona Le enseña Lo que tú te callas Yo también En mi caso Soy muy reservado Y no suelo decir Mucho Mis sentimientos Pero porque soy así No es porque no quieras A personas Ni demás Sino que Mi naturaleza Hace que sea Callado Que no expreses Y que seguramente Por inseguridades Por sentirme vulnerable Es un fallo mío Y seguramente Muchísimas otras personas Le es muchísimo más fácil Mostrar sus sentimientos Pero eso no quiere decir Que no quieras a esa persona Que tú te callas Lo importante Que nadie se meta En tus reales sentimientos Dile cuando la quieres Antes que el amor Se deteriore Con el tiempo Yo lo que he dicho Soy muy callado Pero es verdad Que en momentos clave Siempre hay El sentimiento ¿No? El pecho bueno Nos sale a relucir Y... Y... ¡Bah! Vomita los sentimientos Que tiene Vale, ese es el estribillo Seguimos por aquí Eso también No se sabe lo que uno tiene Hasta que lo pierde Pero ¿Por qué es necesario Perder algo Para intentar Empezar a valorarlo? No lo entiendo Somos... El ser humano Es idiota Por naturaleza O sea, somos subnormales Cuando lo tenemos aquí Dicimos ¡Pah! ¡Pah! Cuando lo perdemos Bien que queremos recuperarlo Y bien que hacemos Mil y una cosas Para estar con esas personas Pero eso está fatal Dime que importa Si lo hiciste mal Ayer la vida Puede darte otras Oportunidades La clave es amar Más de lo que puedes Con el corazón Las necesidades Se pueden superar Sigue mi consejo Y canta mi canción Bueno W Un, dos, tres Vuela la cuenta de W W W Un, dos, tres Vuela Que las vibras te acompañen Cuida a la persona que amas Sin que los odios se te ensañen De nada vale encerrarte Solo en tu cuarto frío Consigue tu brío Y sale un rato A caminar la calle Uh De parte de micro TDH Y Neva Producciones Tengo que decir que en realidad la canción solamente dura dos minutos y treinta, ¿no? O sea, dos minutos cuarenta, o sea, es una canción corta, pero muestra muy buenas vibras de micro TDAH Y creo que refleja perfectamente cómo hay que llevar una relación, cero tecnología en una relación Hay que estar siempre hablando, demostrándose cariño, ¿no? Pero no únicamente con decir te quiero a esa persona es suficiente Es más, yo incluso creo que un te quiero, si es vacío, no sirve para nada Tienes que demostrarlo con hechos Yo, por ejemplo, soy así, bueno, era así Que yo, es lo que les he dicho, que soy muy frío, o sea, no suelo expresar mucho mis sentimientos Pero sí que hacía acciones que demostraban que quería a esa persona Pero eso no quiere decir que por decir te quiero, o incluso al revés La gente de una persona no hace nada por la otra persona, ¿no? Y le dice, te quiero mucho, mi vida, y luego se toca los cojones y no hace nada por ella Eso tampoco vale, tiene que estar equilibrado Pero bueno, MicroTDH con BigLigas Temazo Temazo, guachos Muchas gracias a todos por estar un día más aquí Como hará el retis y más dilación Hasta el siguiente vídeo No ¿Por qué? ¿Por qué? Gracias.